Bienvenidos un mes más al informativo de CECOVA Televisión en el que podéis estar al día de las novedades de la disciplina enfermera. En Alicante hemos acudido a la presentación del corto ASHA que narra la historia de tres mujeres durante y después de parecer lepra. En Valencia la Universidad Cardenal Herrera CEU ha organizado un escape room para una asignatura del doble grado de fisioterapia y enfermería y han podido aplicar los conocimientos adquiridos durante las clases y en Castellón hemos asistido al curso de duelo perinatal. Estos y otros contenidos después del sumario. La oncóloga Ana Lluch impartió una clase magistral en la Universidad Europea de Valencia y explicó a los asistentes las últimas novedades sobre el cáncer de mama. En Alicante reunión del grupo de trabajo Narsing Now que volvió a marcar los objetivos de la campaña y puso sobre la mesa acciones para alcanzar estos objetivos. La quinta jornada de enfermería reumatológica puso en común las últimas novedades con respecto a los cuidados de las enfermedades musculoesqueléticas y autoinmunes. La Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia ha puesto en marcha un proyecto pionero mediante el cual los alumnos del doble grado de fisioterapia y enfermería consolidan los conocimientos aprendidos durante sus clases mediante un escape room tematizado en el ámbito sanitario. Extrañas desapariciones en una clínica de fisioterapia. Tu misión será entrar en un programa de rehabilitación cardíaca para intentar descubrir el misterio. Así comienza el escape room que la Universidad Cardenal Herrera CEU de Valencia ha organizado para sus alumnos de tercero y cuarto del doble grado de fisioterapia y enfermería. Escape Cardio surge del proyecto del grado de fisioterapia y cuyo fin es la adquisición de conocimientos de una forma más activa, guiado por la motivación y el trabajo en equipo. Queríamos un poco cambiar el modelo clásico de enseñanza, de clases magistrales, seminarios y prácticas por un modelo en el que intentemos irnos a algo más interactivo. La actividad se basa en intentar salir de diferentes habitaciones superando pruebas que están relacionadas todas con un aspecto clínico que se ha trabajado en clases magistrales, seminarios y prácticas de la asignatura que se da tanto en enfermería como en fisioterapia. Espero que sea una actividad bastante divertida, sobre todo, que podamos aplicar los conocimientos que hemos estado adquiriendo estos años en la universidad y que trabajemos muy bien en equipo con todos mis compañeros. Los alumnos pueden de esta forma consolidar el aprendizaje lectivo del aula de una manera más práctica dentro del área cardiorespiratoria. Se van a tratar, por ejemplo, tomas de constante, se van a tratar reanimación cardiopulmonar, se va a tratar medicación del paciente, se van a tratar también diagnósticos clínicos que son interesantes, que necesitamos hacer diagnóstico diferencial, por lo tanto es un poco una mezcla de todo lo que podemos ver en un paciente con patología cardíaca o respiratoria. Una actividad que ha tenido gran acogida por parte del alumnado, ya que no solo aplican lo aprendido en el aula, sino que también exploran otras competencias relacionadas con la actitud. Integras de forma quizá menos consciente, muchos más conocimientos, también aprendes a trabajar en equipo. Escape Cardio comenzó a prepararse en julio, un ejercicio pionero que seguirá repitiéndose y al que se le añadirán cambios para seguir fomentando el aprendizaje, la motivación y la aptitud de los futuros profesionales de la salud. Febrero ha comenzado con el tradicional torneo de Padel Intercolegios organizado por el Colegio de Dentistas en honor a su patrona, Santa Apolonia. Los profesionales del ámbito sanitario y amigos pudieron disfrutar de un domingo soleado lleno de partidas de Padel, en el que la competición es lo de menos. El 9 de febrero es Santa Apolonia, patrona de los dentistas, y en su honor el Colegio de Dentistas de Alicante celebra cada año un torneo de Padel al que están invitados el resto de colegios sanitarios de la provincia. El Colegio de Enfermería no ha faltado ningún año a la cita. Hay que agradecer que el Colegio de Dentólogos, en honor a su patrona, Santa Apolonia, todos los años organiza este torneo de Padel y en el cual colaboramos el Colegio de Enfermería y el resto de los colegios de Upsana. Y es fenomenal porque cada año se apunta gente nueva y hay otra gente que consolida y que sigue participando y esto cada año está mejor. Así que animamos al resto de compañeros a que el año que viene se apunten y que seamos más. Hemos superado un poquito lo que eran las expectativas del año pasado. Cada vez hay más colegiados que se animan a jugar y a participar. Y es decir, que verdad que hemos llenado las pistas de toda la mañana, así que maravilla. El torneo celebra este año su cuarta edición con la mayor participación hasta el momento. Enfermeras, médicos, dentistas, veterinarios... Miembros de todos los colegios integrantes de Upsana, la Unión Profesional Sanitaria de Alicante, han acudido a la cita. Yo soy enfermera y él es Felipe, mi amigo, es veterinario. Y hemos jugado también contra un veterinario y una enfermera. Y una enfermera, está muy bien. Está muy bien, está muy bien. Pues es una manera de que también los colegios entre ellos se relacionen. Que haya buena relación porque nunca nos relacionamos en el trabajo. A veces es complicado y la verdad es que está muy bien. Yo era la primera vez que participaba y está muy bien. Conoces a muchos compañeros nuevos y la verdad es que es una mañana muy divertida y conoces a mucha gente. Es muy enriquecedor. Jornada perfecta para dejar a un lado el estrés del día a día y compartir grandes momentos con los compañeros fuera de la rutina. Asha es el título del corto de la Fundación Fontilles que presentó en Alicante. Se trata de un proyecto audiovisual que narra la historia de tres mujeres índias que han padecido lepra. Y es que la India es el país con más casos de esta enfermedad tan estigmatizada. De ahí el apoyo de enfermería y del Colegio de Enfermería de Alicante. Según la OMS, cada año se detectan unos 210.000 nuevos casos de lepra, cifra que va disminuyendo paulatinamente. La India es uno de los países donde más pacientes sufren esta enfermedad infecciosa que afecta la piel. Y por ello, y coincidiendo con el Día Mundial de la Lepra, la Fundación Fontilles y el Grupo de Cooperación al Desarrollo del Colegio de Enfermería de Alicante presentaron el documental Asha, Historias de Lepra y Esperanza. Lo que queremos hacer es traer historias de mujeres que han padecido lepra, la han superado y contar que sigue habiendo personas que necesitan un apoyo para superar la lepra, no solo como enfermedad, sino también como un problema social que las margina y les impide llevar una vida como todos y poder desarrollarla. Fontilles trabaja desde sus orígenes luchando contra la lepra y por su visibilización. Desde el Colegio de Enfermería de Alicante, su Grupo de Cooperación al Desarrollo trabaja con Fontilles con el fin de visibilizar los problemas que genera la lepra y su discriminación social. Que puedan integrarse en las comunidades, tanto a nivel social como económico, que se empoderen, que puedan acceder a trabajos, a la salud. Ambos organismos han detectado que esta enfermedad está politizada en el país hindú, que se oculta y que genera un rechazo provocado por creencias infundadas. La lepra es una enfermedad que tiene cura, que tiene tratamiento, que no genera contagio, salvo que sean unas condiciones muy específicas de salubridad y que perfectamente puede ser tratada como cualquier otra enfermedad si excluimos esos condicionantes de estigma social. Después de los 30 minutos de proyección sobre las historias de superación de estas mujeres, tuvo lugar una mesa redonda para tratar aspectos de una enfermedad desatendida en países pobres y cuyo objetivo es su erradicación. El Grupo de Enfermería de la Sociedad Valenciana de Reumatología ha organizado la quinta jornada de enfermería de reumatología de la Comunidad Valenciana. Una especialidad que es poco conocida como la reumatología para que nuestros compañeros les podamos ayudar en su trabajo del día a día cuando se encuentren con pacientes reumáticos y por otra parte dar a conocer el trabajo que estamos realizando las enfermeras de reumatología principalmente en las consultas de enfermería. La implicación de la enfermería en la consulta de reumatología es fundamental para que el paciente aprenda a llevar un adecuado control de su patología crónica. Son enfermedades que si tú no las controlas pueden causar con discapacidad el paciente entonces es muy importante que el paciente aprenda a conocer la enfermedad y a saber manejarla. Entonces eso es un trabajo de educación que es lo que se hace en las consultas de enfermería. La celebración de estas jornadas permite la puesta en común de los avances científicos para un mayor conocimiento de la especialidad. Las aportaciones que hacen las enfermeras tienen que estar registradas para poder investigar y por lo tanto toda la investigación tiene que estar centrada en evidencia científica. A esta quinta jornada de enfermería de reumatología de la Comunidad Valenciana han asistido más de 130 profesionales de enfermería reumatológica y de otras especialidades así como un considerable número de estudiantes de enfermería de la Comunidad. 2020 es un año clave para la visibilidad y consideración del trabajo de las enfermeras y de las matronas. Es por este motivo que el Grupo de Trabajo Narsingnao de Alicante se reunió para trazar las acciones a llevar a cabo con tal de conseguir los objetivos y los retos marcados por la campaña. El Grupo de Trabajo Narsingnao del Colegio de Enfermería de Alicante se ha reunido para enfocar las acciones necesarias para empoderar la disciplina enfermera y a sus profesionales en este definitivo Año Internacional de la Enfermera y la Matrona. Hemos pasado una racha por muchas circunstancias en las que las enfermeras creo que no han tenido esa reivindicación o esa área como muy preocupante, el liderazgo, la formación en gestión profesional que es la que luego puede avanzar hacia intervenir también en las políticas o en aceptar cargos de mayor compromiso profesional. Acciones dirigidas a la población en general, apoyar a las asociaciones que estén trabajando con la población y meternos dentro de su red también para que pongamos más en valor lo que podemos hacer como enfermeras dentro de todas estas asociaciones y dentro de la sociedad para que la sociedad también nos ayude a creérnoslo más. Con actividades como esta, en la que se repasó el origen y objetivo del movimiento Nursing Now, la intención es llenar la agenda de acciones con las que liderar el cambio y que la enfermería tenga el reconocimiento que le corresponde. Desde julio, el grupo de trabajo Nursing Now del Colegio de Enfermería de Alicante defiende la capacidad de las profesionales de la salud y se esfuerza por formar a compañeras para que actúen en espacios de coordinación y dirección de enfermería. Vamos a ver si podemos concretar más acciones de los diferentes grupos y los diferentes compañeros que quieren adherirse a este grupo. Actos y movimientos que pretenden mejorar la salud de los pacientes en un siglo en el que los cuidados son fundamentales para ello y en el que los retos son cada vez mayores y todo a través del trabajo fundamental e imprescindible de la enfermería. Ana Yuc es una prestigiosa oncóloga que impartió una clase magistral sobre cáncer de mama en la Universidad Europea de Valencia. Los alumnos del grado de enfermería y del máster de enfermería oncológica no quisieron perdérselo. Uno de cada tres hombres y una mujer de cada cuatro sufrirá cáncer a lo largo de su vida. Es una de las conclusiones que los cerca de 70 asistentes a la clase magistral de la oncóloga y catedrática emérita de la Universidad de Valencia apuntaron para su formación en el grado de enfermería y el máster universitario de enfermería oncológica de la Universidad Europea de Valencia. Una ponencia que giró en torno a los últimos avances en el cáncer de mama que han permitido una reducción significativa de la mortalidad por esta causa. La también coordinadora del Área de Investigación de Cáncer de Mama de Incliva lo relaciona con dos aspectos. Per una, el diagnóstic precoz y per una altra, els nous tractaments que avui tenim per a les malaltes en càncer de mama. Para la oncóloga, el trabajo de la enfermería es clave en estos avances contemporáneos. La enfermería es molt important perquè està integrada dins del que és el tractament del càncer de mama i en un paper fonamental. La clase coincide con la celebración de tres días mundiales destacados en el calendario. El Día Mundial contra el Cáncer, el Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia y el Día Mundial contra el Cáncer Infantil. Desde el máster también queremos empoderar la figura de la enfermera mujer con posibilidades de acceder al doctorado, con capacidad de investigar. En España se detectan cerca de 200.000 casos de cáncer al año y por ello la investigación es esencial, pero también lo es, un correcto cuidado que va desde el tratamiento hasta la atención física y psicológica que engloba la disciplina enfermera. Saber cómo dar la noticia, cómo escuchar a la familia, cómo actuar frente a la pérdida de un bebé, son acciones que se pudieron aprender en el curso del duelo perinatal que se celebró en el Hospital La Plana de Castellón. Hasta ahora era un aprendizaje que se desatendía en España, pero que poco a poco ha ido entrando dentro de la formación de la especialidad de matrona. El Hospital Universitario de La Plana abre el año de la enfermera y la matrona con un curso destinado a la enfermería en torno al duelo perinatal. La formación tuvo tres partes. Empezamos primero viendo cuál es nuestra experiencia y qué se nos mueve internamente también cuando acompañamos a familias que se le ha muerto un hijo durante la gestación. Otra segunda parte en torno a cuál es la experiencia de las familias y una tercera parte de la asistencia sanitaria, que dice la evidencia científica de cómo hay que acompañar y cuáles son las prácticas que la evidencia aconseja que los hospitales pongamos en práctica. Una calidad docente muy buena y encantadas de que estén con nosotros porque nos han enseñado mucho. La muerte es un tabú en la sociedad y existe un desconocimiento general sobre el dolor que produce el fallecimiento de un bebé con el que no se ha tenido contacto. En ese sentido, la formación en este campo estaba muy desatendida y cada vez cobra mayor importancia. Ese es el objetivo del curso, que también contó con diferentes talleres. En España ha habido un déficit de formación importante que ahora se está intentando arreglar con cursos como este e incluso metiéndolo en la formación de las unidades docentes, especialmente de matronas. Un compendio de buenas prácticas que los 60 asistentes recibieron satisfaciendo así una realidad que, aunque no lo parezca, ocurre con frecuencia. A la hora de dar una noticia, a la hora de empatizar con ellos, a la hora de poderles darles opciones, que el curso sí que nos guía para mejorar todos estos aspectos. Según el INE, en 2018 se dio una incidencia de 4,37 por cada 1.000 nacimientos. Una cifra que hace necesaria una formación y un correcto trato a la paciente que necesita ser escuchada y comprendida. Con el objetivo de implantar la figura de la enfermera escolar en todos los centros educativos españoles bajo la misma normativa, nace la campaña estatal Su Salud, Tu Tranquilidad, del Sindicato de Enfermería SACHE, el Foro Español de Pacientes, el ANPE y la Federación Española de Diabetes. Esta petición va dirigida tanto a nivel autonómico, tanto al conseller de Educación como a la consellera de Sanidad. Lo que pretendemos es tener una enfermera o enfermera escolar que llevaría a cabo muchísimas funciones. Y así descargar, dar responsabilidades a los docentes y estar en manos, estos alumnos y alumnas, en manos de los especialistas que realmente son los que se tienen que ocupar de estos asuntos. Un objetivo que coincide con el que el CECOBA y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar lleva dos décadas reclamando. La presencia obligatoria de profesionales de enfermería en centros docentes, como ya lo hacen en países como Francia o Reino Unido. Si tú haces una educación sanitaria para que el niño no tenga obesidad, en un futuro ese niño no va a tener las patologías cardíacas, respiratorias, etc., que derivan de la obesidad. Si a ese niño lo educas en la alimentación y en un buen control de la diabetes tipo 1, que es la que padecen los niños, pues ese niño no va a tener recaídas y no va a tener ingresos hospitalarios. Si educas en educación sexual, vamos a evitar los embarazos de adolescentes, vas a evitar las enfermedades de transmisión sexual y vas a evitar abortos. En cifras, cerca del 40% de los niños padece obesidad, lo que supone unos 2.000 millones de euros que se derivan a este problema de salud. 5.000 millones se destinan a la diabetes tipo 1 que padecen 10.000 menores de 15 años. Mientras el número de enfermedades crónicas y el número de embarazos entre niñas de 15 a 19 años aumenta, así como el incremento notable de casos de sífilis, enfermedades gonococitas o clamidea, esta última con la posibilidad de crear infertilidad. Datos que vienen a reforzar la petición de una enfermera escolar en todos los centros públicos para que la población no enferme y por la que seguirán luchando desde estas entidades, así como lo lleva haciendo el CECOBA y la Asociación Científica Española de Enfermería y Salud Escolar. Y estas son las noticias del mes de febrero. Nos vemos el mes que viene con más contenido.